Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 28 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. La Fiscalía de El Salvador presentó un requerimiento fiscal contra seis militares vinculados en la violación sexual de una menor de edad en el cantón Misata de La Libertad. Hechos que sucedieron el sábado 23 de septiembre del corriente año a las seis y media de la tarde, mientras las víctimas regresaban de la playa Misata cuando fueron interceptados por varios soldados. Uno de ellos, el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera, procede a llevarse a una de las víctimas a una parte desolada donde la abusa sexualmente, mientras los demás agentes de la Fuerza Armada que han sido identificados, como Hilario Antonio Flores Cabezas, Éder Ovidio Salazar Molina, René Alfredo Escobar Sánchez, Vicente Elía Gómez González y Edgardo Pintín Martínez, se quedan amenazando y golpeando a las otras víctimas. La representación fiscal del caso pretende lograr la detención provisional para todos los militares acusados, mientras se espera la audiencia inicial. A dos días para que concluya el plazo que el gobierno tiene para presentar el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para 2024, maestros ven con preocupación la posibilidad de que no se haya incluido el aumento salarial para el sector educativo en el mismo. En octubre de 2022, las gremiales de maestros entregaron al Ministerio de Educación una propuesta conjunta valorada en 413 millones de dólares. De acuerdo con bases magisteriales, la modificación salarial tuvo que ejecutarse a inicios de 2023, pero hasta la fecha no se les ha cumplido lo que la ley de la carrera docente estipula. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos absolvió al coronel en retiro, Roberto Garay Sarabia, de los delitos de migración, por lo que el exmilitar podrá mantener su residencia en el país norteamericano sin ser deportado a El Salvador, donde es requerido penalmente por una supuesta implicación en la masacre de El Mozote de 1981. Garay Sarabia era acusado por los delitos de ayudar o participar en ejecuciones extrajudiciales durante la guerra civil salvadoreña, y mentir sobre ello en una solicitud migratoria para su residencia en Estados Unidos. Los abogados califican la absolución como un hecho histórico, que demuestra que Sarabia no tuvo participación en los hechos que le acusan y que ha sido juzgado de forma transparente en los Estados Unidos. Organizaciones sociales presentaron un informe de desplazamiento forzado interno en el marco del régimen de excepción, y reportaron 223 víctimas obligadas a dejar sus lugares de residencia, provocadas por miembros de la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador. Al desplazamiento forzado interno se unen otros hechos violatorios de derechos humanos, que en conjunto suman 476 de marzo de 2022 a junio de 2023. Esos hechos fueron definidos como amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento, allanamiento, acoso y abuso sexual, entre otros. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.